A moverse, Renato y los líderes, la banda para bailar, a morir Brillas tanto de noche, encantadora, si, y te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energía, si, entre tierna y clara Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti y de tus silencios, háblame de ti y de tus amantes Y de tus amantes, si, oh no, 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 no Y no te miras al espejo por la mañana, no Porque tienes miedo, porque tu piel con el sol ya no es de porcelana, no Como en el pasado, es que soy muy mía Háblame de ti, bella señora, de tu noche oscura, yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio, llévame contigo a tu apartamento A moverse, bella señora, los libres, la banda Y no te miras al espejo por la mañana, no Porque tienes miedo, porque tu piel con el sol ya no es de porcelana, no Como en el pasado, es que soy muy mía Y de tus minutos, que soy Jesús Un arrebato, para que el mundo se acabe Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora, de tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio, llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento, si, mi paraíso perdido Lo puedo ver en ti, lo sé Renato y los libres, la banda Para ti, bella señora